Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el posible regreso de la Fórmula 1 a Holanda porque como sabemos, Asen no se resigna a perder el futuro Gran Premio de Holanda o los Países Bajos, como quieran decirle y bueno, mientras que se da por hecho el regreso de la pista de Sandborg hay quien todavía puja por ser la sede que traiga de vuelta la Fórmula 1 a Holanda y bueno, como sabemos, recordemos que el circuito de Sandborg está a apenas 200 kilómetros de la ciudad de Asen y bueno, recordemos que las primeras carreras nacen, datan del año 1955 un trazado muy distinto al actual y bueno, especialmente después de la remodelación en 2006 tras la que muchos acusaron el circuito de haber perdido totalmente su esencia bueno, Sandborg no solamente es el más antiguo de 1948 sino que ha acogido nada menos que 30 grandes premios de la Fórmula 1 sin poder olvidar la última edición de la temporada 1985 en la cual fue ganador el austríaco Nikilauda en el caso de este circuito que, bueno, como sabemos, está junto a la playa la última remodelación data de hace más de 20 años y fue básicamente para devolver a su extensión original un trazado previamente acortado y bueno la base histórica ha sido un argumento bien juzgado por los promotores de esta pista sin embargo los que acostumbran a visitarlo aún se muestran incrédulos sobre cómo va a competir la Fórmula 1 en un circuito que ya se quedó pequeño para los Fórmula 3 y los cambios de posiciones son por salida de pista en la temida curva de Tarzan así como en el tercer viraje y bueno el cual está limitado por un muro de concreto que evita que una salida de pista acabe con el piloto involucrado en la recta de meta y bueno el paddock no solo es que sea más reducido que el de Mónaco es que simplemente no hay espacio para pensar siquiera en una ampliación que no incluya separar estas zonas en dos y bueno donde cobra más fuerza es precisamente la pista de Asen un circuito prácticamente reservado a las motos pero que si se dan cuenta con instalaciones modernas y un trazado que cumple todas las medidas de seguridad para una carrera de este tipo porque año a año ha sido ha sido el gran premio de MotoGP tampoco se puede olvidar que Asen ya cuenta con instalaciones modernas y tribunas por todo el circuito capaz de albergar a 100.000 personas algo que los promotores del circuito piensan que incluso será insuficiente ante el gran tirón del piloto local el joven Max Verstappen y bueno con todos estos datos en la mano sorprende que se dé por hecho el anuncio del gran premio Fórmula 1 de los Países Bajos o Holanda como quieran decirle en Zambor para para este próximo día 12 de mayo coincidiendo precisamente con la celebración del gran premio España que presuntamente le va a quitar esa fecha convirtiéndose en la primera cita europea de cada temporada de la Fórmula 1 y quizás este es el motivo por el que Asen no se resigna a perder esta oportunidad de ser sede del gran premio holandés y bueno no sé qué circuito no sé qué circuito la Fórmula 1 va a poder albergar a Holanda Zambor o Asen y bueno pero yo apostaría 100% por Asen porque esa me gustaría ese me gustaría que fuera sede del gran premio holandés de Fórmula 1 y bueno espero que el próximo año en 2020 se pueda concretar esto y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau